Espera, aquí hay un punto, quiero hacer un punto, permítanme medio minuto. Porque me parece que es clave respecto a lo que estamos viendo. Los delincuentes no son víctimas de ni una huevada, discúlpenme. Los delincuentes son delincuentes y hay que tratarlos como delincuentes. Y cuando uno comete un delito, tiene que tener los cojones suficientes. Si le gustó tomar un arma, tiene que hacerse cargo de las cosas que hace. Uno puede andar por la vida con un arma, poniéndole el arma en el cuello a una persona para quitarle sus cosas y después decir que uno es víctima del sistema. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que hay un grupo de la clase política, dirigentes políticos, muchos de ellos que hoy día están en el gobierno, discúlpenme. Que invirtieron los papeles oportunistamente y han convertido a los delincuentes en víctimas. Si se cree que los delincuentes son por defecto víctimas de este sistema, es ser un idiota. Los delincuentes son delincuentes, señor. Discúlpenme. A los 18, a los 20 y a los 16 también. No esquivecemos la realidad. No esquivecemos la realidad. Los delincuentes son delincuentes.